La espantarece chavales, la espantarece Que venga Futures Fuburu que viene Que no sale, que no arranca Os recuerdo Que tendremos un combate A tres asaltos Mira como se mueve Que fucking Que piensas chavales Madre mía A ver que pasa Yo voy con Torete chavales Madre mía Se lía Que machos eh Que tíos rudos Cristian Vidal Torete Yo voy con Torete chavales Yo animo a Torete Que es de Pamplona Toñi Pero lo va a tener chungo Desde Asturias 83 kilos Es comentarista Y entrenador De LOL El hombre De hielo Futures A ver que pasa eh Ostras Bueno darle a like Suscribiros chavales Que vais a tener los tres videos En mi canal Reaccionando a los combates Yo en esta voy con Torete Pero no se yo eh No se yo quien va a ganar Se lía o que Que suspanse Tienes voz yo eh Tienes voz yo Lo voy a Vais a tener el video Sin cortes Y sin nada Vale Vais a tener el video enterito De todo el combate No se que pasara Asi que vamos a ver Ay Que suspanse Que viene eh Que suspanse loco Que se van a liar a tortas El año que viene voy yo Total No me quedo Osea que Vamos vamos Que empieza A mi el boxeo me mola Osea que no se lo veo mucho Me viene Hostia Que suspense Totalmente Sorprendido Gratamente Con la presencia De Tinín Rodríguez En la esquina de Torete Y sobre todo De Sergio Maravilla Martínez Que formó ¡Epa, epa! Hostia Torete Hay loco Un Un borila Lo que se dice El centro del ring Torete está loco Tío Está zumbado Míralo Míralo Que eso es un poco De la escuela De Sergio Maravilla Martínez Torete va con todo Tío Yo confío en Torete Tío Que para gente Que no está acostumbrada De verdad Está loco Tío Muchas gracias Como se mueve Como veis De alguna manera Yo creo que siguiendo Las indicaciones Torete El hombre que luce El calzón azul y blanco El más pequeño Bueno pues Intenta meterse Me la ha dado Sí Le avisa Porque él ha venido Efectivamente Jaime De arriba abajo Golpe bajo Entonces el árbitro Por eso va a estar muy pendiente Eso no se puede hacer Porque son golpes Además A nivel profesional Totalmente prohibidos Porque son golpes Le llaman el Rabin Pache Golpe de conejo ¿Sabes? ¿Cómo controla el Rabin Pache? Ojo Hombre claro Para mí ha sido Absolutamente involuntario Muchas veces Y hay Por ejemplo Lo que vemos es Esto es el agarre El árbitro los va a separar Bien futuro Eso es Bueno Ander Pues de momento No A ver a ver A ver Salto Entraba a torrete Muy rápido Recordemos Ander Enboxado Lo que hemos visto De esos tratamientos Agresivo Muy explosivo También Muy rápido También de juego De pies y de manos ¿No? Sí Como estaba diciendo Jaime Pues intentando controlar El centro Del cuadrilátero Cuidado a la future Que vuelve a ganar A Torete 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 está Es que Torete está cuadrado Tío Por mí está Está mamadísimo Ahí le ha dado Uf Y le engancha Muy agresivo Muy agresivo Y le ha dado Ha metido el paso Adelante Y lo que es esto La pelea En la corta distancia Yo confío en Torete ¿Eh? Claro Es que mirá lo que veo Va todo loco Pa'lante Estoy sudando tío Y todo Mucho tiempo Y la distancia Sí pero bueno En cuanto al árbitro Les dice de pelear El que sale como un disparo Es Torete Sí, sí, sí Torete folladísimo Uf ahí lo ha dado Torete va Torete va saco Torete Creo que hay que rebajar Esas revoluciones Porque Claro Él tiene la presión De que imagino Que quiere incluso Buscar el 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 Y ha salido Aceleradísimo Yo confío en Torete Si es que Aquí ha recibido Un par de golpes FUTURE Cuidado Le está mirando Recordemos que Torete se lo come Hazme cazo Falta de equilibrio Lo puede parar Inmediatamente Por eso ha inventado El boxeo Uy ahí lo ha dado Torete va saco Torete va saco Torete le come El terreno Torete va saco Uf ahí lo ha dado Madre mía Yo creo que va a ganar Torete Yo creo que va a ganar Torete Torete está loco Es que va todo Va saco Tío Chantorete va saco Ojo el musicote Se viene el copy Madre de Dios Hostia El árbitro que va a parar Para salvar la integridad De cualquiera de los dos boxeadores 30 segundos de break Mira está ahí resuapando El FUTURE No lo veis porque está en mi cámara Sobre todo Jaime Me da la sensación Es difícil aguantar 3 minutos Con la presión que tienen encima Les noto fatigados ya en el primer asunto Yo en serio Hombre está la costumbre Estar jugando en el ordenador Con un asunto Tío Y ya verás como estás agotado Y dice Si no me ha pegado el saco a mí Y yo al saco Vaya esquina que tiene También Torete Con maravilla Martínez Torete está cuadrado Tío Con Tinín Rodríguez Entrenador de futuro Aitor Nieto También campeón El diamante Aitor Nieto Bueno pero está César César Córdoba Mira mira Es que va Va saco Torete tío Un failabao Y bueno parece que Comienza el segundo asalto Con la misma tónica A mi juicio Cuidado Se lo ha notado Torete Si ahí el árbitro tiene que intervenir Aunque no se pega Si Y lo siente que hay Madre de Dios Y luego además Oye también El detalle de los cascos Claro Así están A mí me gusta Que estén con el torso Descubierto Uy En teoría Jaime Combata materes Con casco y comiseta Si eso es Y a veces hay mucha polémica Con los cascos Porque muchas veces Es evidente que protege Pero también te quita Mucha visibilidad Y a veces lo quitan A veces lo ponen Ya ves como te estás tocando Todo el rato el casco Es un poco Pero bueno Te protege indiscutiblemente De hecho llevan dos tipos De casco diferentes Tú que lo revienta Torete va a saco Sí Está sufriendo a la futura Sí de hecho Se quejaba a Torete Torete se lo come Se lo va a comer Se lo come Se lo come Te lo he dicho Torete está loco Tío Vasaco Es que vasaco O sea yo Es que confiaba en Torete Desde el minuto uno Ahora es cuando Fritzscher le engancha Bueno y lo revienta Yo creo que Torete Vamos Torete Vamos Torete está tope Torete está en fire Torete Torete está a tope Torete está a tope Tío Uff Es que lo tiene ya Yo creo que lo tiene Vamos Torete Vamos Uff Hay lavado Madre de Dios ¿Cómo está? Muy cansado Los dos Futuro está reventado Creo yo Mira mira es que va por él Va a saco El otro ya no Nah lo tiene Nah lo tiene Es que lo tiene Nah Nah ya está Ya está Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido Vamos Torete Es que sabía que iba a ganarle Tío Es que confiaba en él Míralo Es que sabía que ganaba Torete Lo sabía tío Es que sabía que Torete ganaba Ganaba tío Vamos Torete Grande Ahí está Torete Grande Grande Torete Ahí está Dejando complón arriba Coño Aunque ahora está en Andorra Buenas chavales Os dejo Vamos a ver el siguiente El siguiente combate Y Pues Increíble Es que Sabía que Torete iba a ganar Chavales Sabía que Torete iba a ganar Del minuto uno O sea Es que Lo sabía Lo sabía chavales Me voy Nos vemos en el siguiente Combate Gigi por Torete Ole Ahí está Torete Es que sabía que iba a ganar Es que no sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Gigi por Torete Chavales Gigi Ahí está Torete Ahí está Torete Torete Grande Tati Está guapo El cinturón Está guapo Está guapo Ahí está Torete Gigi No sabía que Sime